La política en Chiapas no es más que el chiquero donde engordan los hombres más marranos y sucios. El Fiscal General de los Políticos es una muestra de ello. Jorge Luis Llave Navarca no solo fomenta y protege la corrupción en sus agentes del Ministerio Público, la exige y las muestras palpables se le han puesto en sus narices. El Fiscal General de los Políticos también es miembro activo de la mafia política verde ecologista en Chiapas. Llave Navarca es en los hechos el auténtico, el verdadero dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas. Y como tal, desde las oficinas de la Fiscalía General del Estado, desde la Fiscalía General de los Políticos, este señor opera el próximo proceso electoral poniendo y quitando líderes municipales. Y algo todavía peor, lo más criminal es vivir amenazando con encarcelar a todo aquel que no se sujete a sus órdenes de apoyar a un prospecto o al revés, de declinar a favor de otro, de aquella o de esta fórmula. Eso sí es abuso de autoridad, no lo que hizo el médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien encarceló, lo de él sí es abuso del poder. Quien debió ir a la cárcel no es el hombre de la bata blanca intentando salvar vidas, exponiendo la suya, respirando su propio dióxido de carbono por el ajustado cubrebocas y la careta que lo dejaba con disnea o dificultades para respirar, sino el aficionado al cupapé y de corbata, que solo se mueve en camionetas blindadas, con varias escoltas por delante y muchos más por detrás, viajando siempre en convoy. Lo del fiscal de los políticos es, además, desvío de recursos públicos, es corrupción, ahora convertido en delito grave, de prisión preventiva oficiosa. Si no está en el amate es porque quienes deberían armar su carpeta de investigación son sus subalternos. Ya Benabarca no solo maneja el sistema de procuración de justicia a sus anchas, sino que además es el operador político de uno de los peores y más asquerosos partidos políticos que ha tenido Chiapas, como es el Partido Verde Ecologista de México, el Pebem, bajo cuya tutela nacieron los más asquerosos, corruptos y saqueadores de la entidad, ahora postrada en la pobreza extrema. Basta un solo nombre, Manuel Velasco Cuello. Ya Benabarca e Ismael Brito tienen a Chiapas en un ring político partidista, y en el que Rutilio Escandón Cadenas, el gobernador, se limita a ser un árbitro, aunque nadie le obedece. Y eso que no se ha dicho nada de la imposición de Estrella Yamilet Molina Guerra, la nueva dirigente del Pebem en Comitán, esposa del exalcalde perista Mario Guillén Fox. Tampoco se ha hablado de la libertad política entrecomillada de Manuel Pulido López, uno de los grandes rateros corruptos y beneficiarios del gobierno de Velasco Cuello. Ya está por salir a la luz del día el por qué ya Benabarca protege al nuevo cacique, al nuevo millonario de la Trinitaria, a pesar de la estela de corrupción que dejó en el COVACH, en el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, en la Secretaría del Campo, etc. Por eso, por eso todo el mundo dice y reitera que para salir de pobre se requiere meterse al engordadero de la política, al chiquero de los políticos. Ahí tragan, ahí semean, ahí se zurran los seres más desaseados del planeta, con las pieles más curtidas, con las colas más largas, las trompas más alargadas y los cuerpos más gediondos, con el perdón de los puerquitos. En verdad, mil disculpas, marranitos. Ustedes son unos lindos cuinitos. Lindos cuinitos. Desde la redacción del Fronterizo del Sur, de Israelí Ángel Cifuentes.